bienvenido a este día domingo y si hoy ya se estoy grabando la pantalla no tengo tanto tiempo como para grabar como los días entre semana o incluso el sábado pero esta nota se más interesante el xiaomi redmi 9 debería de tener miu y 12 en su versión global al menos en noviembre estamos mediante notebook check y aquí nos mencionan lo que dijo el manager general de xiaomi en indonesia albin c albin c espero no haberlo dicho mal que dice que aunque ha habido algunos detallitos con miu y 12 en china y si sabemos que el redmi 9 tiene ya miu y 12 menos en china en una versión 12.0.1.0 qjc cnx m y esto quiere decir que en lo que le están terminando de lanzar ahí los usuarios de la versión global tenemos que esperar como es costumbre no sabemos que siempre sale si hay una versión china del equipo siempre sale allá y después sale aquí en su versión global por cierto este equipo ya le hice un boxing ya le hice review ya le hice pruebas ya vimos varios juegos si no viste sus vídeos probablemente es porque no esté suscrito al canal y youtube simplemente no te lo recomiendo aquí a visitar el botón rojo dale clic y activa las notificaciones para que no tuvieras de más vídeos aquí en de rtc tv y si gustas hago una playlist con este equipo que te parece para que puedas buscar toda la información que necesites bastante rápido sin estar ahí haciendo scroll en los más de 700 vídeos que tenemos ya aquí en el canal y si bueno y también nos menciona aquí que entre octubre a finales de octubre o inicios de noviembre y es muy entendible porque hace esto sabemos que está suspendido más o menos los labores de xiaomi en china esto debido a los las festividades que tienen ahorita y dijo que los usuarios de redmi 9 del mundo así en general deberían estar esperándola este mes y si no para noviembre alguien se ahí está entonces redmi 9 para finales de octubre inicios de noviembre pudiéramos decir ojalá y si esperemos y no tarden mucho más que eso para que los que compraron este gran equipo de hecho por tres mil quinientos pesos algo así como 160 dólares tengan la más nueva capa de personalización de xiaomi miui que es esta la 12 es todo por ese vídeo espero te haya gustado espero te ha informado por favor dale like si fue así eso ayuda a que yo vea que te gustan estos vídeos y ayuda a que vamos más personas lo encuentren y se informen en este caso vienen muchos vídeos más esta semana que entra vamos a leer más pruebas al mino 10 light alumina 7 espero ya tener otro equipo para la siguiente semana para un boxing ya les preguntaré a ustedes cuál quieren ver por el momento parece ser que vamos a tener un red minuto 8 para estar probando mi 12 en cuanto salga eso va a ser dentro de una o dos semanas y también un red minuto 8 pro quiero ver qué tal corre mi 12 en ese dispositivo eso por ese vídeo ahora sí lo terminamos y nos vemos en uno próximo